Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes en nuestros edificios el miércoles 11 de agosto. Nuestro objetivo es felicitar un entorno de aprendizaje más seguro para nuestros estudiantes y personal. Con el aumento de casos de COVID-19 en nuestra comunidad, seguimos el esfuerzo de lavarse las manos y quedarse en casa cuando estén enfermos. También se recomienda usar una máscara o una cubierta facial, aunque es opcional. Estas medidas ayudarán a mantener abiertas nuestras escuelas el año pasado y estamos seguros de que pueden ayudar a frenar la transmisión este año también. En respuesta al regreso de COVID-19 en nuestra comunidad y debido a que los estudiantes menores de 12 años no son elegibles para vacunas, Conra ISD ofrecerá un programa virtual limitado para estudiantes en los grados prekínder a sexto. Este programa ofrecerá solo por un semestre en este momento. La fecha de inicio de la instrucción en el programa virtual no ocurrirá antes del 23 de agosto. Los padres interesados en aprender más y completar una aplicación para su estudiante deben visitar virtual.conroeisd.net. Muchas gracias.